Cuánto tiempo llevo ignorando al corazón Laté pero se automatizó Cuánto trabajé por controlar la situación Y ahora siento un caos que es mejor Si el miedo es algo que inventé Hoy sé que hay otra opción No alimentará al monstruo que asustó Hoy el miedo se va Todavía es algo sin dudar No hay vuelta atrás Ay Dios, cómo pude ser tan temerosa y no pensar Que los miedos pueden asfixiar Todo lo vivido fue difícil de afrontar Y ahora cómo lo voy a arreglar No puedo prometerte que este mundo va a cambiar En cambio si te puedo asegurar Hoy el miedo se va No más miedo a tener miedo Te quiero acompañar sin tristeza ni dolor Y para él es para siempre Desde hoy Desde hoy Caminar hacia adelante Ya no esperes Ya no esperes No me escondas Porque el miedo se va Hoy se va Hoy se va En la vida de mí Gracias por ver el video.